Bueno, nosotros tenemos una teoría que nos hace suponer que lo que está viendo es más certificación corta. ¿Por qué? ¿Y en base a qué? Los propios números del Banco de Previsión Social nos lo muestran. Teníamos en el año 2008 un promedio de subsidio del pago del subsidio de enfermedad en el entorno de los 11.000 pesos y ahora está en 6.600. Si tenemos en cuenta que en este periodo es el periodo en que más ha crecido el salario real y lo único que nos queda es que el denominador también creció y creció mucho más y ese denominador son precisamente las personas certificadas. Muchos certificados cortos. Los primeros tres días no se paga. Ahí va, donde no se pagan los primeros tres días y además que también es el que un médico de pronto que está siendo presionado o cuando se puede en algún caso llegar a fingir síntomas es más probable que lo otorgue. Ningún médico otorga periodos muy largos y no tiene documentación que lo respalde, análisis clínicos, etc. En 2010 se produjo un cambio en el proceso de certificación. Este cambio se produjo en el año 2010. Nosotros desde antes veníamos diciendo que eso iba a ser como soltarle la correa al perro. Y así fue. Los números nos lo demuestran. Lo que hizo el Banco de Previsión Social fue retirarse de la certificación médica. Ya la persona no tiene que venir al Banco de Previsión Social para una segunda opinión médica que determine si corresponde o no el pago del subsidio. Gracias. 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 Gracias.